Bueno, realmente fue una experiencia muy innovadora, nunca había utilizado la realidad virtual. Es una manera más divertida y amena de que las personas puedan aprender sobre el tema de sus meses. En esta exposición hemos tenido bastantes comentarios positivos, ya que les ha gustado bastante el hecho de tener el modelo entre, pues, digamos, en el espacio que hay, ¿no? A mí lo recomendaría porque es un aspecto bien interesante, es para que las personas puedan vivir la experiencia. Mejora la experiencia en todo sentido. A veces tú vas a algún museo o a esa muestra de patrimonio y no puedes tocar las fiestas. Acá tienes que interactúas más, tienes información detallada que te da cuenta. De hecho, permite generar una experiencia mucho más potencial, mucho más dinámica. Me parece una idea bastante innovadora el hecho de que pueda apreciar el patrimonio material de nuestro Perú de esta manera, ¿no? Es súper atractiva, ya que podías apreciar de manera cercana, sin necesidad de tocar las reliquias, como nos enseñaron los toritos, las máscaras. Justamente le estaba comentando a mis compañeros adénuarios que es una bonita forma de experimentar los cursos y las experiencias, por ejemplo, en este caso, de todas nuestras culturas que tenemos en el interior del Perú. Y es muy bonito y, bueno, quisiera que se practique más en otros cursos.